Fofo Márquez explota contra Hot Spanish El influencer Fofo Márquez vuelve a ser tendencia ya que una vez más se ha visto envuelto en la polémica. Todo esto porque hizo algunas fuertes declaraciones sobre su amistad con Roberto González, mejor conocido como Hot Spanish. Por medio de las redes sociales Fofo Márquez explotó en contra del youtuber que como todos sabemos se ha viralizado por los grandes retos que realiza en un centro comercial en Guadalajara. En uno de sus videos Fofo Márquez aseguró que Hot Spanish ha demostrado ser una persona interesada, hecho que ha provocado una gran decepción en él ya que lo consideraba como uno de sus mejores amigos. Fofo asegura que cuando él estaba en su mayor auge Hot Spanish no lo soltaba y siempre lo invitaba a su casa para grabar contenido y las últimas veces que lo hicieron ya ni siquiera le daba créditos en sus videos. También dijo que ahora que él está en su boom se ha olvidado de quienes le dieron la mano en un inicio. Las insinuaciones del creador de contenido Reggio aseguran que Hot Spanish hace retos falsos. Fofo habló sobre estas dinámicas que realiza Hot Spanish sembrando la duda entre sus seguidores pues lo amenazó con hablar sobre cómo el creador de contenido hace que funcionen todos sus retos. Algunas de las cosas que dijo Fofo es que él sabe cómo funcionan sus videos pues dice que las personas con las que graba previamente firman un contrato con Hot Spanish y por esa misma razón no pueden decir nada al respecto. Pero Fofo como no tiene ningún contrato con su antiguo amigo él sí puede hablar respecto a la manera en la que trabaja Hot Spanish. Tal parece que esta polémica va por el lado que Fofo Marquez se siente utilizado por él y dice que se ha sentido como un juguete así como cuando avientan a Woody porque llega a Buzz Lightyear. ¿Tú te acuerdas de esa escena? Por su parte el viral Hot Spanish comparte un video en sus redes sociales donde explica exactamente que él no será parte de los chismes ni de lo que otra gente esté diciendo de él. Sin duda alguna Hot Spanish siempre da de qué hablar pues sus famosos retos lo hacen ser demasiado viral. Su fama subió como espuma y está claro que siempre podrá estar en medio de chismes y de mucho más. Por eso hemos visto cómo ha sabido manejar todas las redes sociales para su beneficio. ¿Y a ti te gusta el contenido de Hot Spanish? ¿Qué opinas de las declaraciones de Fofo? Escríbelo en los comentarios. En todas partes, ponte exa.